El conductor de este vehículo fue detenido por la policía luego de haber atropellado a una persona. El hecho se registró en la carretera Panamericana, unos kilómetros antes de llegar al municipio de San Rafael Cedros, en Cucatlán. Según las autoridades, el conductor se dio a la fuga, pero nunca se imaginó que el cuerpo quedó en la parte trasera del vehículo. Sobre la altura de Cojutepeque, una patrulla de la policía logra ver el vehículo con el fallecido. Le dan persecución, logrando capturarlo en la cercanía del puente Tixa, en Ilopango. El detenido fue identificado como Jorge Ramírez. En su defensa alega que fue un accidente debido a que la persona se le atravesó a media carretera. Si se me metieron, me salieron al paso y yo venía rápido en una vuelta. ¿Y a qué altura fue eso? Antes del desvío a San Rafael Cedros. ¿Por qué está ensangrentado usted? Bueno, el paráboriza me... los vidrios me cayeron en la cara. ¿Verdad? Que el cuerpo pegó primero al paráboriza. Sí, o sea, yo de repente vi que me salieron. Me los pasé llevando y... ¿Un accidente entonces? Sí, un accidente. Por el momento, el conductor quedará detenido en vía de investigación, ya que se presume que el atropellado podría tratarse de un privado de libertad. La policía no quiso brindar mayor información a la prensa. La persona atropellada no pudo ser identificada. Sin embargo, las autoridades dicen que serán las investigaciones las que determinan si el conductor tiene participación directa en este caso o si realmente se trató de un accidente. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.